Bienvenidos sobrevivientes al resumen de la Free Fire League. Arrancó una nueva jornada de la Free Fire League Glass y a Coliseo Dragon Red, quien llegaba como líder, le tocó mirar desde afuera. Naguara Team tenía una muy buena chance de subirse a la parte más alta de la tabla, y durante gran parte de la serie estuvo en el tope gracias a sus dos buias en purgatorio. Pero el gran trabajo de Vision System, sobre todo en el tercer mapa, donde se llevó 19 bajas, terminó llevándose los 12 puntos de liga y ahora la punta está compartida. Entre ellos y Naguara Team con 21 puntos. La Free Fire League de Latinoamérica Norte continúa con un líder estable. Top Heart Chaos ya acumula dos jornadas ubicándose en el primer lugar, pero ojo, que pisan fuerte Infinity Red y los Real G, los cuales con solo una jornada de juegos se ubican en el bloque superior. Por otro lado, Next Level y Essence Gaming siguen quedándose atrás. Orellana se llevó de nuevo el MVP de la jornada y Nicolás, de Infinity Red, ganó el enfrentamiento individual. En la Free Fire League de Norteamérica, Mineros Esports termina por dejar el liderato de la tabla en manos de la escuadra de Eastral Esports, que con una sola fecha regular les bastó para poder estar en la cabeza de la competición. También sorprendió Eastern Bolt, entrando en puestos de clasificación para la gran final con solo una fecha, mostrando cátedra de buen juego en los cinco mapas disputados. El enfrentamiento 1 vs 1 termina por ganarlo la escuadra de Anahuac Esports, que obtienen un punto de liga extra que les ayudará en su camino a la gran final del norte. Recuerda que el ganador de cada liga irá a la Free Fire World Series en Río. Sigue la competencia entre los mejores de Free Fire todos los viernes, sábados y domingos por Free Fire Latam en YouTube y Free Fire SA en Facebook para gritar todos juntos ¡Boya!